I will not rest Ok, ok Que metalicos andamos Que rompe bolas La voz de De Tarik My spirit Is Restless El único salio acá es el chileno Que está callado, viste Yo tendría que hacer lo mismo ¿Quién es el chileno? No, Sebas, no te quedes callado, háblanos, háblanos Chupaparonga, habla Vamos, chufla ¡Arriba, chufla! ¿Todo listo, Raze? Chufla 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 Juegate conmigo el sábado, ¿no? Sí Yo creo que sí Sí, 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 guate Chufla Oh, top 9 Ahí está Warwiki Chufla 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 R R R R R R R Hijo Te dije al... Darío A mi hermano Chufla Pronto vamos a jugar Tú con eso y ya con mi hermano y... Viene la H No me voy a jugar No me voy a jugar Sí, yo sé La H pegó el robo, le coñe as... Ahí, ya me di cuenta Hay que ir Niño Aunque la otra perla había No me voy a jugar, pa' jugar Lanzó, fue la guinita Ah, no le di Ah, ¿tiene heal o no tiene heal? No, no tiene heal Ups, vamos a acabar Madrigo, esa puta No le podemos poner el ignite al mismo tiempo, Riz ¿Quién lo lanza primero? Ya Esa sepada va mucho Oye, en el choque ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! Reyes demasiado cae este chabonista que le deje de kill al fighter. No, le agarra el tanque. Muy bueno. Así no desperdiciamos el final los dos al mismo tiempo. ¡Pues nada! Dios mío, ¿contra qué están peleando? Dios mío. Buenas, ¿qué haces por lo que me estás jugando? ¿Si nos estás viendo ceos? No, no se puede guiallar a nosotros. Pero no, le está como un equipo bien caca. Si. Un guard que nos cumple las cosas que están en el medio. Una alguien que esta ahi huyando Una que juega en la pobre hundulea Mira a una rata Kingpink, no cualquier rata, es una rata Kingpink ¿Cómo te los bajas? ¿Cómo te los bajas? Chufle El chufle Chufle Mira, vamos a matar a la H Pero tú la bajas como? Con punta de plomo Como mantequilla Colocaron Como mantequilla Colocaron un guard en este arbolito, viste En el otro bush De los que te ven a ti Ay que malos hoy con los less hits Se me bajan los frames, bien buenito Se ve bueno Hola, les presento un ancho gigante Si Se juegan y que es la que no se cura Por todo el minuto Seis minutos llevamos Seis minutos llevamos Debes de estar en el 3 Más o menos Vale con esta caja, esta bien la hija huy Puta su por de mierda Puta su por de mierda Ay me fallo el rango siempre No hay que pusher El rey El rey El rey siempre En vez de curar Que hace el pega El rey siempre Uy, vamos a usar el gel Para pegarlo Que carajo Igual Pues ya ves Vamos a matar a esta bich Rey ¿Quieres jugar en el mago? Dijiste un mago No te viste No te viste Ahora estoy listo Tengo que poner la lente Oye He jugado Como 3 partidas con los gringos Y no he ganado ninguna Chufle Mételo No Mátalo Liberato El auxilio Uy, marico Ganado con los gringos No he ganado ningún Bueno, chufle Buena, buena A ver si ganamos esto Y con estos menos Entre gringos y estos Chufle con los gringos Callate vos, callate La tienen que ganar No pueden perder contra esta La tienen que ganar Todo puede pasar, Sebas Ah, ya lo viste ya Vamos a ver Si Una placer Soportable Muchos gringos Y todas se iban El chufle Dije 8000 veces Que nada se kill Y le siga haciendo Se puede hacer las kills Mientras que todos le pegan Métese Shhh 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 Ay mis frames Ay mis frames Ay mis frames Me quedo Mira que rindo le pones a Darius Vete 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 Venga pa'ca Venga pa'ca Venga pa'ca Tienes hecho mierda Con Zon Ja x 3 Le ganas la Zon Vete no Vete no Mucha gente cansena Ayuda vete No, venite No, venite Y ese es ese y medio A ver, ¿qué me querían decir? No entendí qué Que runa le pones a Dario Tengo daño físico De rojos y de Queens Tengo... No, Raze No, no viste que me fui Boca chufle, Boca Tengo Boca Ya que ese Boca es de invisible equipa Boca de Me pelea, huevo Si me agarra me mata, Salok Voy pa'l coño, voy pa'l coño Ay, Raze, no viste que me fui abajo Y sigue haciéndole Boca chufle, Boca chufle, Boca chufle Lanza a tu ultima de esa dicha Ya va, no tengo idea, espera, espera Viva pa'l Viva pa'l Viva pa'l Raze No te estoy hablando, Raze Está con el Pokémon, se le mueve Dejalo Pokémon se le mueve, coño Es que le salió un... Ya no, ya no, ya no No me lanzo, no me lanzo No, no Mira el botillo Vete, vete para la base, marico Se lanzo, no Vaya la base, vaya la base, ese cool Le lanzo el Ignite Después yo se lo lanzo Y la mató Y la mató Después se va... No joda, se le desconectó Se le desconectó la A, boludo Si no ganan esto, no puedes No, se conecta Mira, mira Tiene una desconectado Y una FK Ay, boludo, que está conectada La hueva, nada Cuanto me noté de delay, ahí tienes tú, hueá Dale, menú Boludo Ahí reconectó la A Raze, dime algo ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pero para que... No ¡Marico, no! ¿Qué es lo que me hizo? Y así las tiene la torre Puta Me estoy unido, hueón No me estoy unidoso Lanzo el último a la torre, no joda Y mueres Sí, muero, marico Liberator Raze, dime algo, por favor Liberator Estoy jugando con un bot No, si pares Uh, marico, me lanzo, me lanzo Vamos, vamos, vamos Vete La metí, la metí, la metí Raze 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 ¿Qué pasa? Habla Raze 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 Marico, van, la, la torre y la danza, no La danza, no, bo.... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No vistes qué bonito fue cuando te dije eso de lo del Ignite Luego me dejas de hablar y que pasa, te matan Oh, te salvaste con esa flecha Si, luego Rey, Rey, se fue Me rozó, marico Y se ríe la rata Cuando se das que estás despideado Si lo matas ahora Callate, oh Ten cuidado con la torre Mirad la bomba ¿Qué hiciste? No, me oí la rata, pensé que ya los minas estaban ahí Ay, ahorita que escuchan la carcajada del Sebas Si, gato me mató Moca, chache Métele, esperad que se venga, moca, moca Me voy bocadillo Métele, mete No está Oh, esta bata Es Rey esperándolo a los golpes Ay, que cuna, me lo matan los golpes Esa flecha de ashe como que está subiendo la Buena, viejito, buena, no jodas, buena, buena, buena Se equivoco Se equivoco Va, Ani abajo, cuidado Si se quedan así semi-muertos es llamado para que vengan a gankearlos, no se queden ahí, ganan la teamfight y regresen Si, güey Esto fue culpa de Strixie y del medio, que no viste Si, moca, jugué a jugar bien Jajaja Con, de un solo coinciden No sabía que había bajado Tan bonita victoria que tuvieron abajo Si, viejo Para que se queden ahí Si, no fue culpa de Strixie Se quedó su culpa mía, cállate A la torre, a la torre ¿Qué pasa no, hijo mía? Ese es mi área hace tiempo Bueno, estoy usando el ulti, pues Si, seguen La Anji los va a matar Si, Mark Como está dentro de un tipo La Anji Miss 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 Bendiga ese Juani No sirve de nada, no más para correr Curadito, curadito, señor, por favor Señor Reyes, muchas gracias Que carajo Ahí vamos, ahí vamos Sigue buscándolo Estoy buscando a nadie, tú eres loco, yo estoy de corriente ¿A dónde se fue la asquerosa? Ha de haber saltado, con su salto ese puede saltarse a las paredes No creo que esté por aquí ¿Lo quieres tú? No, 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 déjame la... No, no se lo dejen a Rey No se lo dejen a Rey Rey no oscura igual Jejeje, no oscura, puro pegar Ayy, regreso a que los frames están muy bajos No sé por qué, ya voy por allá Oye Mario, estoy jugando con él Oh, se me enchisqueo bien feo Ah, les digo que no estoy porque se lanzan a pelear Voy arriba, anda que tomen Mosca, dimire, mosca Ahora a ver Mi granator Mi granator ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué? Les digo que no estaba porque se van a pelear Opa, no te entendí nada Vamos a estar haciendo dragón Repet Lesson 1 Sección 2, Repet Dicen a Rapid Estamos tirando esta partida del caño, eh Ya antes de comenzar la ataca, pero bueno ¿Qué pasa Liberator? ¿Ves si está el dragón ahí? Si está, más el dragón Y... Tei, jugando con ello Nooo Mario ¿Qué? José Luis, aguanta, ¿verdad? Smith Ya después de ganarle Smith, ya vamos al dragón O lo hacemos ya Voy a comprarle espado, muchachos No, vamos a hacer dragón Milla Vale, ahí pa allá Sueltas botón nada más Están viendo como le ganaron a una zona de desfile Ah, ni te fueron Listo, ahora si vamos, me dice No tienen daño A ver si puedo tomar el dato Los reyes te vieron, no he visto el azul Tienen guardi, están viendo al jufle Están viendo Se hacen los que no lo ven Están guardiando por todos lados Están viendo que ya creen que no me ven Si en todos lados pusieron guard por el río, por el azul, por todos lados Tienen guardi, chiles Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo A ver Bueno, bueno ¿Por qué, Shuffle? ¿Por qué? No te estoy diciendo que para abajo, que te vas No me estoy quedando para abajo Te dije Estáis pasando rayas, José Luis We ¿Qué pasó? José Luis está pasando rayas Casi le das Casi le das Pues es que parece que está de adorno el ventrilo, estamos hablando Ay, no Nice An attic Lu leer Tan Tiene la luz Ya pa' escuchar laona Anni, Anni 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 Veamos El lobo está comprando a P ¿Por qué Warwick se hizo estas botas? Pregunto yo aquí Nadie tiene ataque botan pero con estas poros ¿Por qué Warwick hace daño mágico? ¡Joder H&M! Mientras la rata se las está comiendo a todos Las de Juan y ni un puto item de vida Los ha cagado Las de Juan Las de Juan Bueno muchacho bueno Mareco arriba Arriba Voy top No voy ya voy ya Si deja que se la forme ¿Vas tu o yo? Ahí está más cerca este show El que llegue Mareco Si si es que yo llegue imagínate Viene para mi Ahí va a ser de esta botola Si quiere pushar No Buena Buena Raze buena No se ve nadie tan creado Buena Raze No si la H se transportó en mi cara y Pues según dice Sebas se están supercardeando ellos Viva mata Viva mata Si Viva mata Viva mata Viva Ese trajo de Raze No Raze Es el que me está haciendo efectivamente ahorita Realmente Ooooo Nox Rey eh El military Quedas Será que pucha abajo No Tanto es perdido está bien cuidado ¿Qué es eso? Estoy apuchado abajo, mucho chico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viva, caray! ¡Viva! ¡Viva! ¡Kill Securing! No, mamá. Son unos caca estos. Si con los ojos cerrados. ¿Qué? ¿Ya me matan? La Morgana es la que le está llevando el objetivo. Pues se le escapan todo. ¡Viene Annie para acá! ¡Viene Annie para acá! ¡No! ¡No! ¡Ese hueá alguien me agarró! ¡No lo veía, hueón! ¡No sé dónde está! ¡Mira, hueá! ¡Y a Tommy! Ah, no se fue para acá. ¡Viva! ¡Viva la toda revolución! Mal flasheo que hice. Y es que predije para dónde iba a ir y no. ¡Cuay! ¡Qué joder! ¡Cuay! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Mira! Zona me está buscando para matar. ¡No! Ten cuidado con Zona. DRAGON! ¡DRAGON! ¡DRAGON! Aquí están todos los DRAGON! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ¿será que me llevo ya con mi último? No, ya No sé No, ya no están Ni uno compro mojo No, ya no Si, yo no sé por qué lo compro mojo Eso ya debería haberlo comprado No, ya no Son Takashi Mira, hay Warwick Hay Warwick Warwick algo loco No voy a dormir Vamos por el Carve un camino Escúñalo cuando puedas Se voy, se voy Huevona se me va ahí Se va a querer regresar por aquí Mi destination es clara Esta vez te dije ¡Huevona! 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 Siempre 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 que veas que se van al pasto Es porque te van a querer hacer eso Que creas que van a seguir por el pasto Y se regresan y se van para el otro lado Solo te dije que estuvieras listo para el stun Pero el delay que tiene Sí, sí, yo pensé que el carajo Sí, amor Dios mío Pensé que el carajo flacheo marido No te confies, Shuffle Todavía podemos perder esto Por eso te digo no te confies ¿Qué pasa? Ven Ostras Por eso te reconozco ¿ígenWe wright, Llewyn Te 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 ¡Corre, retorre, retorre! Tiro, cerca la estunea ¡Vamos abajo! Otro, miramos toda una vez ¡Se retiene! Nooo, hay que ir a la isla ¡VICTORY! ¡VICTORY! Y bueno...